Para el Señor, para el Señor Que no debo ser más del amor Y ser la gente que es delito y el pecado Quiero que sepan que salgan un error Que no debo ser más del amor Que no debo ser más del amor Porque soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue el que perdió Que no debo ser más del amor 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 Y ser la gente que es delito y el pecado Quiero que sepan que salgan un error Que no debo ser más del amor 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 Pero con el constante dices que pasé Como tú dices, valor y para engañarme Si no te daba en cada beso el corazón Ya que no fui de aquel amor y que tú anhelaste Con tu confianza has escogido la traición Si alguien te dice así, te felicito Pero con la estrella de Juante como yo Que no parezco por lo mal que te importaste Y no le restas a pedirme a mi perdón Y no le restas a pedirme a mi perdón Y no le restas a pedirme a mi perdón Y no le restas a pedirme a mi perdón Y no le restas a pedirme a mi perdón No le restas a pedirme a mi perdón Y no le restas a pedirme a mi perdón Y no le restás a pedirme a mi perdón de las flores de San Juan ¡Ahí estamos! ¡Al poco de nado! ¡Al poco de nado! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá lo vayas! ¡Ahora tapemos el cómodo por ahí de la banda, corderos! ¡A ver dónde hay más los amigos que no los veo! ¡Gónselo, gónselo, gónselo! ¡Gónselo, gónselo! Si eres tu vida, no dieras otra oportunidad Miren si te pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si te pudiera con experiencia a recomendar Miren si te pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Dónde te harías? ¿Dónde te harías? ¿Dónde te harías? ¿Dónde te harías? Yo para regresar a la escuela de mi alma, para regresar a la escuela de mi alma Miren si te pones a la escuela de mi alma, para regresar a la escuela de mi alma Yo me separo, me dejo malo que de ti respara Nunca te diría amores con otra, solo que ella ya nunca me arreglaba Miren, poquita, y seguimos comenzando a recomendar que para todos ustedes Esta es la triunfadora, sí señor Miren si en esta vida no vieron otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo por verlo atrás Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿De qué haría? ¿De qué haría? ¿De qué haría? ¿De qué haría? Yo para él quiero la sola me amada, para él no me contaba Quiero solo lo que yo quiera, me amaba para que yo la adorara Que haría el culo que nunca me sacara, con lo que a mí recopara Nunca tendría molestado, con lo que ella ya lo que me engañaba Bien Si no te vas porque no arregla la maldad Y si tienes prisa me llevo en la camioneta Llévate todo, y en la puerta No quiero volverte a mirar lo que me pierda Si ya te vas de pedirte la razón No quiero volverte a mirar lo que yo quiera, que tengas todo lo que has deseado Y que lo vuelvo de lo pasado Si ya te vas de pedirte olvidar lo que has deseado Las atenciones se traen en todo el tiempo sin mentir Si ya te vas de pedirte olvidar lo que entrega y su pasión Si no te refieras, no tienes corazón Si ya te vas porque me tomas del amor Y de que todo lo que hicimos se ha olvidado Que tengas todo lo que has deseado Y que lo vuelvo de lo pasado Si ya te vas se van borrando los recuerdos Las atenciones se van a hallar en los sueños Que tengas todo, te estoy hablando ¿Ajeras que tienes alguien más prisa cuando Si ya te vas porque me tomas del amor Si ya te vas porque me tomas del amor Y de que todo lo que has deseado De los besos que me di Las atenciones se caen Y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas de pedirte olvidar lo que me entrega Y la noción, mujer de piedra Uno tiene en tu corazón Domingo Corrales Hacía un caballo, cuidaba sus propiedades Era un gran ranchero, de mucho dinero Y aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano, juntaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Quien iba a pensar lo que era una aventura Solicotrales la vida perdigera Domingo Corrales Andaba de espejo, la fiesta se celebraba Y leyendo el caballo, frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo, gigantita Al verdad le había gustado Y subo por parla, con pistola a mano Y en el cast de su caballo Pero en un barra, cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rojando y rojando Los dos se mataron, con todo y caballero Andrés, ahí quedamos con alguien por ahí Con eso, para los mayordomos Ahorita vamos a...